Hola que tal, soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com y mientras estoy acá probando un nuevo producto que lanzamos, el Urban Camera Mount que es un dispositivo que permite fijar cámaras de fotos y videos a postes y diferentes estructuras en la vía pública mientras estoy probando en un parque acá en Fort Worth, Texas, mientras también estoy recorriendo Estados Unidos encontré una nueva aplicación para este producto que es realmente muy beneficiosa porque yo que hago videos y muchas veces necesito estar caminando, mostrando cosas tengo el problema de que muchas veces la cara aparece en un plano demasiado cerca entonces esto sirve como un extensor, siempre con las mismas características, producto de bolsillo sirve como un extensor de la cámara, me da una distancia adicional y me permite obtener mejores tomas como les estoy mostrando en este momento, mientras camino por un parque que justamente está en la zona de estacionamiento así que fíjate cuán importante es probar los productos y los servicios que hace tu empresa porque te va a permitir encontrarle defectos para mejorarlos, pero también encontrar virtudes de esa manera vas a poder vender mejor tus productos marcando los beneficios reales que quizá habían pasado inadvertidos por falta de prueba o de uso es todo por hoy y para más información sobre gestión empresarial ingresa a www.gestionempresarialrentable.com soy Santiago Botas desde Fort Worth, Texas nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!